A lo político en Boca, ¿no? Exactamente. Lucas Burgos está del otro lado de la línea, asambleísta. Candidado asambleísta por Juntos por Boca y en Díaz Ceneis es el frente que se conformó. Lucas, bienvenido a Jaurechanos. Hola chicos, gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien. Palpitando el 8 de diciembre, imagino que como todos, supongo vos también. Sí, la verdad, palpitando el 8 de diciembre, pero más que nada trabajando día a día para poder llevar nuestras propuestas para los diferentes socios. Queremos llegar al 8 de diciembre a presentar nuestras propuestas y no queremos que nos voten por un candidato simplemente, sino también porque estén convencidos. Creemos que hay muchas cosas que cambiar en el club. ¿Y cuáles son esas, si yo te pidiese dos o tres puntos centrales donde vos decís, bueno, esto hay que cambiar, acá hay que dar vuelta a la página y hacer totalmente diferente a lo que hoy hace el oficialismo en Boca? ¿Cuáles son esos dos o tres hechos donde pones el acento? Bueno, nosotros principalmente lo que planteamos que creo que sintetiza un poco todo y ahora voy a empezar a detallar, es el nombre del frente. El frente para recuperar la identidad que me dice. Nosotros creemos que en los últimos años se ha perdido parte de esta identidad y ahora te voy a explicar por qué. En primer lugar, vamos a hablar con un proyecto que es uno de los principales que tenemos que es la bombonera 360, que es la inversión de nuestro estadio. Bueno, nosotros creemos que parte de Boca es su estadio, que Boca ha reconocido el mundo por su gente, por su historia, por sus concentraciones y también por la bombonera. Creo que eso lo sabemos todos, no está en discusión. Y esta dirigencia durante ocho años ha tratado de instalar constantemente la creación del nuevo estadio y hasta quisieron decir que la moneda se va a utilizar para partida de tenis, lo cual, a mí personalmente como hincha viene el par de ser respetuoso en el par de ser el cita. Pero ese sería, yo creo, un punto donde se nota mucho la diferencia. Otro de los principales puntos es el trato con los ídolos. Con la gestión de Angelisi se ha maltrato de los ídolos, recordemos que Carlos Bianchi ha sido echado del club, recordemos que Riquelme no se le ha terminado el contrato y también ha sido echado. Y tal vez se los ha utilizado, recordemos lo que pasó con Tévez en 2015. No es que le propusieron a Carlos Tévez que sea candidato, se lo utilizó para una elección, lo cual, bueno, a los Tévez por supuesto tiene... Es grande y puede decir lo que le quiera hacer, pero se ha utilizado a unos y se le ha dado de la espalda y hasta echado a otros. Eso es el punto en el cual no conseguimos. Queremos que todos los ídolos sean respetados. Después, lo que quiere hacer cada uno políticamente será un problema personal de cada uno y como socio del club, están en todos sus derechos. Lucas, también hay otro de los problemas que ya nos avisó Digón, que tiene que ver con las irregularidades del padrón. ¿Cómo vienen trabajando ese tema? Nos contó de 8.000 casos que han detectado con tipos de 125 años. Sí, una locura. Yo trabajo en el Corvino, en el equipo jurídico de la agrupación Juntos por Oro, que es la agrupación de Juntos por Oro, que bueno, ya te recuerdo que estarán todos los oyentes, pero como decían, el público se arronó, así que lo repito, que es el cambio del presidente del Frente para recuperar las víctimas en ICE. El día viernes realizamos una conferencia de prensa donde, bueno, junto con Jorge, donde pusimos las irregularidades del padrón. Una de las principales irregularidades es esta cosa que no mencionas, que también lo mencionas, que es el tema de que gente muerta, cuando hablamos de gente muerta, no hablamos de gente que murió hace tres meses y, bueno, no se pudo avisar, y sigue en el padrón. Hablamos de gente a la cual su propio social se está donando hace años y está en el padrón para votar. Entonces, y gente que va a la cancha cuesta en el sistema. Eso es uno de los principales puntos de la denuncia. Pero, bueno, obviamente pedimos que se descubre. Otro de los principales puntos es que hay gente que pasó a ser social... O sea, bueno, voy a explicar esto porque no todo tiene por qué saberlo. Porque tiene un mecanismo de socios adherentes sobre el cual tú podés hacer socio y concurrir en ciertas ocasiones a la cancha. Pero también, es decir, no podés acceder a todos los partidos, por ejemplo, los socios adherentes no votan tampoco. Y también tiene un mecanismo de socios activos que son los socios plenos, o así decirlo, que pueden hacer pleno ejercicio de los derechos, que pueden asistir a la cancha, pueden votar y pueden, en este caso, acercándonos también en elecciones. Hay muchos casos donde los socios adherentes, perdón, los socios activos, pasaron a ser activos justamente sin haber mejora por ser adherentes. También detectamos otros antiguos enormes de casos. O sea, tenemos casos realmente especificados en la denuncia, pero si uno empieza a nombrar no ha terminado más. Y hay cantidad enormes de casos también donde se ha alterado. O sea, los socios adherentes entran en un sistema para así decirlo, en una fila. Sí. En el orden que tienen, van ascendiendo después, a medida que el club va haciendo socios activos, a socios activos. Nadie sabe cuántos socios activos hay por año, o sea, cuántos pasan de adherentes activos por año, quiénes son, si se arrepentó el orden, no se arrepentó. Y lo que sí sabemos es que no, porque nosotros todos nos estábamos en el 2015, en el 2019, lo comparamos y nos damos cuenta que no vamos a arrepentir. Ya, lo que vos, Lucas, lo que vos estás señalando es que claramente el oficialismo selecciona a los amigos para otorgarle la condición de socio activo que implica que ese socio activo como tal puede votar. Mira, sinceramente como candidato y como abogado, les quiero ser un poco cuidadoso y decirte que tenemos la sospecha y por eso recorrimos a la justicia para que sea la justicia quien no investigue. Pero lo que vos decís es algo que piensa mucho en la boca. ¿La idea es impugnar el padrón provisorio? No, no, no. Yo te explico. El padrón provisorio hasta que cumplió horas antes se puede impugnar. Lo que nosotros realizamos es las presentaciones ante la justicia porque creemos que son muchas las extraordinarias entonces decimos y solo se empiezo a horas antes nosotros podemos presentar las intugnaciones. Lo que nosotros estamos entiendo es que la justicia o ponga a un medor o ponga a alguien que se encargue de realizar la intugnación porque claramente creemos no está garantizada la transparencia de los comicios y el mismo club que pone tanta gente muerta que no respeta para nosotros después de abrir la justicia el orden del pacto de socios adrientes activos o el ingreso de socios activos nos va a decir que ¿quiénes son los que pueden no votar a 71 horas donde ya casi no se puede no hay margen de acciones judiciales porque solamente tendremos el viernes por sábado y domingo de feriado? Perdón, no es un día no laborable por lo tanto los juzgados no abren nos parece que hay que tener la justicia que puedan ser ellos quienes pongan el medor o alguien que pueda realizar esa declaración para garantizar la transparencia el día de ayer igual te comento para que nos han faltado nos han contestado negativamente por una cuestión después a lo cual nosotros ya apelamos y bueno en estos días igual deberíamos tener una respuesta definitiva nuestra intención no es incumbrar todo el padrón provisorio sino que la declaración la haga o sea que se realice la declaración en ningún momento eso está en la situación eso lo hablaremos porque todavía hay algún socio que piensa que estamos en la espera de la decisión judicial para realizar la detección eso no es así solamente queremos que sea la justicia quien garantice la declaración del padrón Perfecto se entiende se entiende cuál es la idea ¿cómo analizas esta campaña sucia que han largado desde los medios y desde los distintos líderes de opinión de las dos listas que no son la de Ameal Veraldi y Gribaudo con respecto a la figura de Juan Román Riquelme? No, mira yo voy a relacionar un poco para ahí un poco original pero voy a repetir lo que dijo Román nosotros nos volvimos tranquilos sabemos lo que lo que estuvimos haciendo durante estos cuatro años para trabajar para representar los hinchos de boca en el caso de Jorge hace ocho años que está trabajando para esto ya está la tercera candidatura consecutiva y además previamente hace tres años presidente lamentablemente por el fallecimiento de Pedro Compilio nosotros vamos a seguir proponiendo nuestras ideas vamos a seguir escuchando a los socios vamos a seguir a toda injuria le vamos a responder con una idea esa es nuestra luna de campaña y así va a ser Lucas te mandamos un abrazo gracias por estos minutos y seguramente cuando estemos más cerquita de la elección le daremos otra vuelta de tuerca ¿cuánta gente pensás que va a ir a votar? mira la elección de la semana fueron 26.000 nosotros calculamos en realidad calculábamos que eran el 40.000 después de sinceramente el efecto de Riquelino que está con los hinchas nota que generó un mayor interés de los socios calculamos que más de 40.000 no nos planería que hasta lleguemos por ahí a un número no quiero decir números pero no me extrañaría que lo superemos ampliamente abrazo grande abrazo grande y gracias por el espacio un abrazo grande Lucas Lucas Burgos asambleísta candidato a asambleísta